Hola, ¿qué tal? Ya estamos en los primeros 30 minutos en la noticia de este sábado 18 de mayo. Les saluda Adriana Larroca en nombre de todo el equipo de Guardia de Venezolana de Televisión. Y así comenzamos con un repaso por las informaciones. Comenzamos. Se han iniciado en Noruega las conversaciones para una agenda de diálogo entre gobierno y oposición. Esto lo informó el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, Bolivariana Nicolás Maduro, quien reafirmó que el camino del diálogo es la única vía para el entendimiento entre los venezolanos y dirimir diferencias políticas con quienes le adversan. Luego de más de 600 llamados al diálogo y reuniones exploratorias, el encuentro se desarrolló en Noruega y estuvo liderado por Jorge Rodríguez, vicepresidente sectorial de comunicación y Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda. Con mi palabra y mi responsabilidad, fueron a Noruega a encabezar la delegación de Venezuela en el inicio y la exploración de conversaciones y diálogos con la oposición venezolana para construir una agenda de paz para el país. Buenas noticias. Acaban de llegar de Noruega y allí se dieron las conversaciones. Quiero agradecer al gobierno de Noruega, a su canciller, que recibieron a nuestra delegación, a la delegación venezolana y que están apoyando todo este esfuerzo de paz, de paz. Creo en el diálogo y creo en la paz. La paz es el camino, por eso siempre apostaremos al diálogo. Así lo han expresado las autoridades gubernamentales. Venezuela tiene que procesar sus conflictos, no por la vía de las armas, no. No por la vía de una guerra, no. Tiene que procesar sus conflictos y buscar soluciones a los problemas por la vía de la política, del diálogo, de la diplomacia. Por la vía de la paz. ¿Creen ustedes que los fusiles de la república deben salir para disparar contra otros venezolanos? Como fue el 30 de abril en Altamira, que apostaron las ametralladoras para disparar contra ustedes mismos. Un puñado de confundidos traidores, que ahora andan huyendo y perdieron todo. Su vida, su carrera, su familia, su paz, su tranquilidad. Yo creo en la paz. Hace un año decía, voto sí, balas no. Así lo expresó el Ejecutivo Nacional, tras participar en el recorrido de dos kilómetros con más de 6.500 efectivos militares, donde además pidió cohesión, unidad y lealtad frente a las agresiones externas. Hay que cerrar filas con la lealtad. Rodilla en tierra, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a enfrentar traidores y golpistas, si surge alguno, en algún momento. Máxima lealtad, máxima moral. Y lo digo, y quiero que me escuchen bien. En cualquier circunstancia, debemos, con lealtad y moral, preservar, cuidar, mantener y fortalecer la unión monolítica, la cohesión monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como cuerpo armado de la República. Son miles los hombres en armas apegados a la Constitución y las leyes de la República en respuesta a quienes atacan la soberanía nacional por intereses externos. Nos vamos a mantener monolíticamente cohesionados, disciplinados, subordinados a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, por siempre, como lo indica la Constitución, luego de un proceso electoral libre, en elecciones libres, secretas, directas. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana entregó las condecoraciones a profesionales militares y policiales la orden militar, defensa nacional, grado comendador, grado oficial y grado caballero que hicieron frente al intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril. Que el 30 de abril no dudaron, no vacilaron ni un segundo para defender su unidad militar frente a un traidor, frente a un puñado de traidores que pretendieron venderse como juda al imperialismo. Misión cumplida. Muy bien. En este mismo contexto instruyó incorporar a los más de dos millones de milicianos a la formación y capacitación como tropa regular alistada y tropa profesional. El respaldo al Ejecutivo Nacional sigue siendo mayoría dentro de las unidades militares. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza cualquier acto de injerencia y de intervencionismo en territorio venezolano y aboga por el respeto a la democracia, la paz y la soberanía nacional. desde Maracay en el estado Aragua María Jiménez la noticia. El presidente Maduro también instó a las tropas profesionales presentes en esta marcha de la lealtad militar a permanecer en unión y leales a la patria. Esto sucedió en el mismo acto de condecoración a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Aragua Militar la Aragua Revolucionaria aquí está he venido hoy a la marcha por la lealtad militar de Aragua con todas las tropas que están aquí a darles un solo mensaje un solo mensaje claro un solo mensaje la lealtad el valor más supremo para mantener y expandir la unión y la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como columna vertebral de la paz de la república de la existencia de la república sin Fuerza Armada Nacional Bolivariana no hay república no hay patria son ustedes la columna central de la estabilidad de la cohesión de la integridad de nuestra patria El jefe de estado llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a erradicar de raíz la traición y el complot entre las tropas del ejército venezolano debemos acrecentar la vigilancia debemos acrecentar los cuidados para que el imperialismo para que la oligarquía golpista no entre ni por un milímetro en el corazón en la mente de ningún soldado en Venezuela derrotar de tajo la traición el complot y la conspiración derrotarlo de tajo cortarle las manos y decir en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no más traición no hay golpista hay revolucionarios hay chavista hay socialista y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana seguirá transitando marchando el camino de la república el mandatario nacional ordenó al alto mando militar incorporar a los milicianos jóvenes a las tropas profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana porque tenemos que tener un ejército completo poderoso una armada completa y poderosa una aviación completa y poderosa una guardia nacional bolivariana profesional completa y poderosa y de una orden para que de los 2.300.000 milicianos los más jóvenes 18 años los milicianos y milicianas se incorporen a filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como tropa regular como tropa alistada y se forje como tropa profesional mientras tanto el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Almirante en jefe Remigio Ceballos señaló que el imperio se enfiló contra la República Bolivariana de Venezuela insiste en el hecho de que los planes de la derecha buscan desestabilizar las instituciones públicas de Venezuela pero ese gobierno se enfiló contra la República Bolivariana de Venezuela y tiene un grupo de países lacayos de gobiernos lacayos que le siguen las aguas como se pudo demostrar muy bien aquí por encima de los ataques como se pudo demostrar por encima de los intentos de fractura hacia nosotros hacia nuestro ejército bolivariano hacia nuestra armada hacia nuestra aviación militar bolivariana hacia nuestra Guardia Nacional Bolivariana y a nuestra milicia bolivariana no han podido ni podrán y aquí se demostró muy bien es decir esta es una fuerza armada abocada y dedicada a garantizar y rescatar el bien más sagrado más importante que a costa de todo hemos conseguido que es la independencia nacional la soberanía la integridad territorial la libertad como un estado social democrático de derecho y de justicia y por eso nos tienen tanto miedo afuera afuera no conocen la constitución han ido a engañarlos allá compañeros hermanos y hermanas los han ido a engañar allá solo por obtener el poder a costa de lo que sea no importa que para ello tengan que enfrentar balas contra nuestros hermanos aquí y eso no va a ocurrir porque nosotros como fuerza armada nos vamos a mantener monolíticamente cohesionados disciplinados subordinados a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro por siempre como lo indica la constitución bien cambiamos de tema y entramos en el área de diplomacia y es que en una entrevista ofrecida a telesur el ministro de relaciones exteriores de venezuela jorge arreaza denunció la violación por parte del gobierno de los estados unidos a los tratados de derecho internacional y la convención de viena tras ingresar a la embajada venezolana en guachiton a la fuerza el gobierno de estados unidos no respeta ni siquiera mire se sientan en el consejo de seguridad se sientan en la asamblea general de las naciones unidas y sin embargo amenazan a países con guerras con invasiones con bloqueos que violan los más elementales principios de las naciones unidas nosotros si los vamos a respetar y nadie hará que nosotros y respetemos el derecho internacional ojalá ellos entiendan en estados unidos también a ellos les enviamos un mensaje es el momento de la diplomacia se lo hemos dicho como mensaje a Mike Pompeo se lo mandamos a transmitir a través del canciller Sergei Lavrov de Rusia es la hora de la diplomacia han fallado en todas sus decisiones y estrategias con Venezuela los asesores en materia de seguridad los están llevando a un laberinto sin salida los han llevado de torpeza en torpeza nosotros estamos a la orden para volver a la diplomacia para sentarnos dialogar vernos a los ojos y respetarnos mutuamente el canciller de la república agradeció a los activistas que estuvieron defendiendo el edificio diplomático de Venezuela en Estados Unidos destacó la fuerza moral que tuvieron durante 37 días de asedio y bloqueo a la embajada venezolana en Washington reconocimiento a los activistas las activistas que estuvieron allí durante 37 días y que fueron luego ante el asedio el bloqueo vivieron una situación parecida a la que Estados Unidos le ha aplicado al pueblo de Venezuela a escala a escala de Washington y de nuestro edificio diplomático allá un reconocimiento a ellos esos cuatro activistas que quedaron al final su fuerza moral su integridad es mucho más grande que todos los policías que desplegaron todas las fuerzas especiales que desplegaron asimismo el jefe de la diplomacia destacó que el diálogo es la única forma de conseguir soluciones a las coyunturas que existen en el país esto en relación al proceso de reuniones exploratorias de acercamiento entre la oposición y el gobierno venezolano que se está desarrollando en Noruega nosotros estamos muy agradecidos con el reino de Noruega con su gobierno su cancillería por el esfuerzo un esfuerzo aquí en Caracas con las partes y un esfuerzo luego ya en Oslo donde las partes se han aproximado y de verdad que son buenas noticias lo que hay que destacar es que son buenas noticias porque el diálogo en democracia siempre es buena noticia y es la única forma de ir consiguiendo soluciones a esta coyuntura y a las próximas porque aquí hay un conflicto histórico en proceso y tenemos nosotros que saberlo administrar con civilidad con respeto a la constitución venezolana con respeto a las instituciones y a la soberanía de Venezuela y garantizando la paz al país en libertad que cada quien se exprese y bueno cuando hay un proceso de diálogo hay que saber escuchar hay que saber acordar y hay que saber cumplir el canciller Jorge Arreaza informó sobre una propuesta de los Estados Unidos para que Suiza sea el custodio de sus instituciones diplomáticas en Venezuela a cambio el gobierno bolivariano solicitó la mediación de Turquía para el resguardo de sus edificaciones institucionales en la nación estadounidense Estados Unidos ya ha aceptado a Suiza como su país protector nosotros no tenemos problemas estamos esperando que Estados Unidos acepte a Turquía como el país protector de Venezuela intercambiamos notas diplomáticas a los cuatro países y se lleva adelante esta situación y esos edificios que ellos han tomado tanto las agregadurías en Washington la embajada el consulado de Nueva York la residencia en Washington tienen que pasar a la custodia de Turquía y la embajada de Estados Unidos aquí pasaría a la custodia de Suiza mientras tanto el presidente constitucional Nicolás Maduro a través de un comunicado agradeció al reino de Noruega su apoyo al diálogo por la paz y la soberanía de Venezuela veamos aquí en inglés y español el comunicado del reino de Noruega sobre los avances del diálogo político en Venezuela el presidente Nicolás Maduro y la revolución bolivariana expresan su agradecimiento a Noruega y su apoyo al diálogo por la paz y la soberanía leemos el comunicado a continuación Noruega informa que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela en una fase exploratoria con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país Noruega elogia a las partes por sus esfuerzos reiteramos nuestra disposición de seguir apoyando la búsqueda de una solución pacífica para el país bien y pasamos al área de política nacional y es que tenemos que el vicepresidente de eventos y movilización del PSUV Darío Vivas invitó al pueblo venezolano a tomar las calles este lunes 20 de mayo para celebrar el primer año de la victoria electoral del presidente constitucional Nicolás Maduro en función de lograr la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo aceptó esa fecha para las elecciones que no era el 20 de abril el 20 de mayo precisamente sino que era en abril y luego ante la participación de sectores en ese proceso electoral la propia derecha apátrida oposicionista propuso que fuese el 20 de mayo las elecciones se hicieron el 20 de mayo a proposición de la derecha y el gobierno revolucionario y la revolución bolivariana aceptó a esa fecha y convocamos al pueblo el 20 de mayo y el 20 de mayo el pueblo salió y votó por nuestro presidente Nicolás Maduro Vivas recordó la confianza y el respaldo del pueblo venezolano al mandato constitucional del presidente de la república Nicolás Maduro la fecha la fecha del 20 de mayo que este lunes la fecha del 20 de mayo que este lunes la vamos a celebrar en las calles de la patria en las calles de la patria vamos a celebrar la fecha de la soberanía popular del acto heroico histórico del pueblo bolivariano que vota por Nicolás porque quiere vivir en una patria libre soberana de paz y de tranquilidad pueblo a la calle el pueblo en la calle este 20 de mayo en todo el país el pueblo en la calle y en Caracas integrantes del gran pueblo patriótico llaman al pueblo venezolano a celebrar la victoria de la soberanía a un año del triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro y en el área de educación vale la pena destacar que el congreso pedagógico estadal en defensa de la paz resistencia y creatividad educativa culminó con la presentación de 179 ponencias que integran proyectos socioproductivos veamos así culminó el congreso pedagógico estadal donde el gremio educativo dio a conocer las fortalezas de las escuelas y liceos el ministro del poder popular para la educación Aristóbulo Isturi instó a los docentes a trabajar sobre la premisa que la sociedad hace seres diversos formando a los niños desde la escuela para socializar y puedan tener herramientas para el futuro que es el deber ser de un buen maestro con la pasión con el compromiso con el amor con la esperanza ese es el maestro el que no el que se haya cansado el que esté angustiado el que no puede abrir caminos de la esperanza el que no sueñe no puede estar en esta profesión es una profesión que vence todas las dificultades que siempre tenemos la esperanza que soñamos y por eso es que el maestro es político político no es ser militante de un partido la política es todo el derecho que tenemos todos a soñar y a trabajar con confianza con pasión con dedicación y con entrega para que los sueños los convirtamos en realidad para eso trabajamos resaltó que el congreso ha sido un éxito y se publicarán las ponencias en reconocimientos al esfuerzo del pensamiento reflexión amor por la patria y a la protección integral de los más pequeños somos todos juntos los maestros y las maestras como la columna vertebral los padres la comunidad los compañeros obreros y obreras los trabajadores administrativos y todos los que hacemos posible que las escuelas funcionen en resistencia lo ha dicho el presidente Maduro y en resistencia significa que en medio de las dificultades mis hermanos y hermanas no estamos en condiciones normales Venezuela está siendo sometida desde hace mucho tiempo a un golpe continuado en medio de distintas formas de guerra guerras no convencionales nosotros esperamos una bomba esperamos cañones aviones no no estamos en una guerra no convencional donde los ataques son directos al pueblo para que el pueblo se canse para que el pueblo se angustie para que el pueblo se desespere una guerra que es económica una guerra donde el mayor impacto es sobre el poder adquisitivo de los venezolanos para golpearle la capacidad de cada ciudadano y cada ciudadana debe tener para satisfacer sus necesidades durante dos días participaron docentes de todos los estados con espacios libres muestras culturales y se dieron a conocer las actividades que realizan las escuelas en los motores agroalimentario industrial telecomunicaciones e informática medicina alternativa muestras pedagógicas y proyectos socioproductivos para transformar los espacios en beneficio de los niños de la patria Kenia Ferrer la noticia en la defensoría del pueblo fue entregado un documento en apoyo a las personas con VIH debido a que el bloqueo económico y financiero ordenado por la administración de Donald Trump contra el país impide la adquisición de retrovirales para combatir la enfermedad que padecen cientos de venezolanos como parte de la celebración del día internacional contra la homofobia simpatizantes de movimientos que apoyan la sexodiversidad en el país entregaron este documento en rechazo al bloqueo impuesto por parte del gobierno de Estados Unidos que imposibilita la adquisición de medicamentos para las personas que padecen del síndrome de inmunodeficiencia adquirida bien sabemos que el VIH SIDA no es una una enfermedad de transmisión sexual que solamente lo heredan o se le transmite a la homosexualidad es una enfermedad que transversaliza a todas las ciudadanas y ciudadanos según un informe del ministerio público 80.000 pacientes con VIH SIDA de los cuales 60.000 reciben retrovirales esos retrovirales que se reciben son importados son 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 medicamentos que son importados y debido al bloqueo se tiene más una dificultad de acceso denunciando el atropello por parte de los Estados Unidos pues el bloqueo que mantienen y las sanciones unilaterales aplicadas a nuestra patria está impidiendo la llegada de medicamentos antirretrovirales y las personas con VIH positivo VIH SIDA una de las propuestas es crear mesas de diálogo para tratar el tema y lograr soluciones ante el asedio estadounidense que prohíbe la entrada de estos medicamentos una mesa de trabajo histórica para profundizar en los derechos en las garantías y en la protección social de los derechos igualitarios a la familia sexodiversa a la comunidad sexodiversa por otra parte vamos a entregar un documento a la directiva de la asamblea nacional constituyente en función de poder profundizar unas mesas de trabajo que se vienen realizando desde la comisión constitucional de derechos humanos se tiene previsto la entrega de ley contra el odio ante el ministerio público posteriormente también será llevado a la asamblea nacional constituyente para su próxima discusión desde la plaza morelos de la ciudad de caracas en la cámara de eric quintero baker díaz la noticia vamos a compartir un tuit del presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro dice lo siguiente ahí lo tienen en pantalla los valles de aragua presenciaron una grandiosa marcha militar que expresa la lealtad de nuestra digna fan hombres y mujeres de honor columna vertebral de la república al servicio de la defensa de la soberanía nacional máxima cohesión unión y lealtad mensaje que acompaña del siguiente material audiovisual vamos a verlo unión y lealtad a su pueblo vámonos para allá vamos a su encuentro vámonos para allá vamos a su encuentro vamos a su encuentro vamos a su encuentro y se sûr ¡Vamos! ¡Vamos!